¿Qué es la alimentación y enfermedades digestivas? ¿Qué es la alimentación y enfermedades digestivas? La enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca, los que son intolerantes al gluten. La anemia es otra enfermedad que es ocasionada generalmente cuando nuestro sistema digestivo no está funcionando bien, entonces no se absorben bien las proteínas y estas ocasionan problemas de alergia en la piel o bien en las paredes del sistema digestivo. Entonces esto va a ocasionar también los divertículos. Lo que hablaba el doctor anteriormente, lo que es el síndrome del intestino irritable, si algún alimento no nos cae bien, ya sea por ejemplo la carne que cuesta metabolizarse, tarda días o tarda horas. Tarda horas y a veces hasta días. Eso es lo que quiero decir. Y cuando esta se pudre en nuestro cuerpo puede ocasionar lo que son los divertículos o bien las hemorroides, inclusive hasta cáncer. Entonces la alimentación es muy, muy importante y recordemos que nuestro sistema digestivo prácticamente es como el más importante. Un 80% de importancia si lo tenemos que atribuir a él, debemos de mantenerlo sano porque si no esto nos va a ocasionar un sinnúmero de patología y como siempre les recalco, es el que mantiene nuestro sistema inmune en óptimas condiciones. ¿Cómo funciona nuestro sistema digestivo, doctora? Bueno, nuestro sistema, a nosotros meternos el alimento a la boca, ¿verdad? Venimos y este pasa por lo que es el esófago, pasa por el estómago, salen todo lo que es los ácidos que lo tiran para que se degrade, después viene, pasa al intestino este grueso y después vamos al intestino delgado, que es el colon. Si el colon no está en óptimas condiciones, las paredes del colon están dañadas porque de pronto que tengo dos días de no ir al baño, que padezco de estreñimiento, que es una de las enfermedades del colon, se va llenando eso y queda algo como un antitrán. Eso se endurece, ¿verdad? Y entonces cuesta que pase la comida, entonces por eso es que vienen los problemas de flatulencia. A veces nosotros decimos, ¿por qué yo tengo tan grande el estómago? Claro, tenemos días de no ir al baño y a veces tal vez nos subimos a la báscula y pensamos, ¿qué es lo que pasa si casi no como? Pero no he ido al baño dos, tres días y esas heces que tenemos rato de estar ahí, eso pesa también. Entonces nuestro cuerpo se va llenando de toxinas, no solo nuestro sistema digestivo, sino que nuestro cuerpo, ¿verdad? Empieza a funcionar mal el riñón, porque si no tenemos un colon funcionando adecuadamente, empieza a funcionar mal todo lo demás. Nuestro hígado, si estamos comiendo comida chatarra, también se empieza a dañar. Comida chatarra no solo me refiero a pizzas hamburguesas y demás, me refiero también a las comidas ricas en grasas, ¿verdad? Insaturadas, como por ejemplo la fritanga, las pizzas y esas cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, a veces el chanchito con yuca pensamos que no es tan malo, pero a veces lo comemos continuamente, igual que en la catamal, por ejemplo. Doctora, con eso que está mencionando, yo se lo preguntaba igual fuera de cámara, doctora, sobre cómo funciona nuestro sistema digestivo, pero por ejemplo el mal aliento, ¿a qué se debe, doctora? Bueno, el mal aliento es uno de los síntomas, ¿verdad? Un paciente que tiene funcionando mal su sistema digestivo, el mal aliento, es uno de los síntomas, la diarrea, ya sea la diarrea o estreñimiento, los mareos, pero el mal aliento se debe cuando ya nuestro cuerpo está saturado de tanta toxina, entonces prácticamente empieza, ya no puede salir por abajo, tiene que salir por algún lado. Entonces ahí empieza a salir por la boca, entonces esa es la halitosis que nosotros escuchamos mucho. ¿Qué es lo ideal? Tomar, por ejemplo, muchos tés de espinaca o hacerlo en batido, espinaca, manzanilla y jengibre nos va a ayudar a limpiar. Todo lo que es verde, ¿verdad? A veces hemos escuchado hablar de la clorofila, la clorofila es excelente para limpiar nuestro hígado y esa es la halitosis, prácticamente el mal aliento cuando ya no solo el sistema digestivo, sino que nuestro hígado está trabajando muy mal, por lo mal que nos estamos alimentando nosotros, ¿verdad? Y hablando siempre de alimentación, ¿cuáles son esos nutrientes o proteínas, frutas o verduras que debemos de incluir en nuestra alimentación diaria para que nuestro sistema digestivo funcione bien? Claro que sí, tenemos principalmente la papaya. La papaya tiene una enzima que se llama papaina, esta nos ayuda a metabolizar bien las proteínas, ¿verdad? Específicamente. Tenemos también la avena, unos copitos de avena, poniéndolo, ¿verdad? Nosotros también en las frutas, venimos, agarramos la papaya y le ponemos un poquito de avena. O en el yogur, recordemos que el yogur tiene probióticos, ¿verdad? Entonces le ponemos un poquito de avena, de esa, de granito encima y con una frutita si queremos, pero con eso basta, entonces la avena es muy importante. Tenemos los alimentos ricos en proteínas, pero que sean de carne blanca, como por ejemplo mencionamos el pescado. Me gusta mucho mencionar el pescado porque es un alimento muy saludable y de fácil digestión. Y es algo muy importante que quiero enfatizar porque se van a reír, pero tenemos que tomar en cuenta los alimentos de fácil digestión. Y si me adivinas cuáles son dos alimentos que nos ayudan a que se digieren más fácilmente. El huevo, por ejemplo, que es rico en proteínas, tiene todos los aminoácidos, los mejores aminoácidos prácticamente. Y el arroz. ¡Wow! El arroz, imagínense, y el arroz tiene nutrientes, ¿verdad? Entonces tiene una vitamina que nos ayuda a evitar problemas en la piel. El arroz. ¿Qué pasa con el arroz? Nosotros, es nuestro enemigo número uno. Pero un tip importante, no se coma en el arroz caliente porque aumenta el nivel de almidón que tiene. Entonces nos engorda más rápido. Porque como se absorbe tan fácilmente y se digiere tan fácilmente, entonces el arroz, pues cómanselo frío y con bastante limón. Ese es un tip si quieren comer, pero la porción tiene que ser lo que les alcance en la palma de la mano, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar aquellos alimentos que se digieran mucho más rápido. Por ejemplo, las frutas, aquellas que son ricas en fibra, pero también hay que tomar en cuenta lo que hablaba el doctor. Hay también pacientes que tienen problemas de colon y que más bien se les tiene que quitar esos alimentos ricos en fibra. Por ejemplo, la manzana. Hay personas que si tienen problemas de colitis, muy acentuado, la manzana hay que quitarle la cáscara. El tomate hay que quitarle la cáscara, igual a semilla. Entonces eso hay que ver dependiendo de la patología del paciente. Por eso es que se hacen las dietas personalizadas. Así es, doctora. Sin duda, un tema importante y mucho que hablar sobre él. A lo mejor en otra edición seguimos hablando y profundizamos más sobre la acidez. Que nos quedó pendiente, bueno, algunos detallitos por aquí con este tema. Gracias, doctora, por acompañarnos. Claro que sí, aquí estamos siempre en la orden. Cualquier duda, solo se contactan con ella. Aquí vamos a estar buscando cómo resolverlas. Muchas gracias a la doctora Sabrina Espinosa, nutricionista clínica, por acompañarnos el día de hoy. Hacemos una pausa comercial. Volvemos con el segmento Cultivando mi autoestima.